Como damos amigos este próximo video por ahí es un video que he querido poner en un buen tiempo pero no se ha prestado la oportunidad Pero aquí en esta ocasión les voy a enseñar un video instruccional para enseñarles como quitar los bajos de una pantera Y básicamente sería lo mismo en cualquier otro acordeón Obviamente que la pantera pues tiene aquí los fierritos los tiene más chiquitos Es más chiquito pero en general una Gavanelli, una Honor normal o cualquier otro acordeón tiene la misma Sería el mismo proceso Bueno como miran de este lado se toca el acordeón Los bajos serían estos, los bajos están activados con estos botones Así que tendríamos que quitar estos, estos tornillos Si miran aquí los tornillos Están dos enfrente y dos atrás Y básicamente la única herramienta que van a necesitar es un desarmador de cruz Un desarmador como este Y unas pinzas Unas pinzas normales, chiquitas o grandes Las pinzas se van a utilizar para quitar Para quitar estos Estos tornillos Que básicamente no son tornillos Son como No sé cómo explicarles pero ahorita vamos a ver Voy a tratar de Estos nomás se estiran Por fuera Y salme Háganlo despacio para que no vayan a respaldar la apertura Y asegúrense que los Los tornillos esos, los clavitos Los pongan en un lugar bien para que no se les vaya a perder Se le quitan Los dos en frente Ahí está Faltan los dos de enfrente Faltan los de atrás Estoy tratando de hacerlo lo más mejor que se pueda Ya que estoy aquí deteniendo la cámara Ahí está este Y ahí está el último Que está acá Ya después de hacer eso La parte Esta parte de la cordión se zafa Se zafa Y queda abierto Y ustedes van a mirar esta parte Estos son los Estos son los bajos Ustedes miren aquí dentro de esta parte Estos son las voces de El acordeón Lo que suena cuando le escuchas para tocar una canción Eso es lo que es Y acá de este lado son los bajos Son los bajos que están activados Este acordeón aquí es de sol Una panterita Y básicamente lo único que detiene los bajos Si miren acá Están estos tornillos Estas dos cositas Lo único que lo detienen Básicamente yo creo Hasta con la propia mano Lo puedes zafar Pero para Pasarlo correctamente Nomás Aquí miren los dos Este Los dos tornillos Uno acá Y otro acá Estos nomás los vas a Destornillar Lo destornillas Esto lo haces para un lado Hacer lo mismo con esta El detornillo de acá Del otro lado Se destornilla Se mueve para un lado Quieres dejar estos aquí Por si al caso Llegas a vender el acordeón Y la persona La cual Lo quiera comprar Quiere los bajos Así que déjale Se le deja eso ahí Por si se llega a ocupar En un futuro Los bajos Yo los recomiendo Quitárselos Especialmente Si es tu primera vez Tu primer acordeón Porque En primer lugar Lo primordial Es aprender A tocar el acordeón Ya después Los bajos Vienen en segundo plano Yo en personal Yo no sé Nunca aprendí a tocar Los bajos Junto con el acordeón Aunque no Este Aunque no es nada malo Verdad Si Está chido Saber tocar con bajos Pero Los músicos de antes Ya aprendían a tocar Con Con bajos También Pero En realidad Pues En ninguna grabación Se han ocupado Lo que es los bajos Para tocarse Así que Lo primordial Siempre viene siendo Yo creo Lo importante Es quitarle los bajos Para que uno Pueda trabajar Más a gusto El acordeón Y allí Nomás se quita esto Nomás se quita Para afuera Ahí están los bajos Salen Igual con este Ahí salen Y ahora Lo que vas a hacer Va a ser La misma manera Que quitaste Los tornitos Lo vas a meter Para adentro Otra vez Estoy tratando De hacer milagros Ya que Estoy aquí Con la cámara A ver Si no se me cae El acordeón Trata De pegarla Para atrás Asegúrate De que Este bien Pegada Y ahorita Ya nomás Le pones Los Dos tornitos Enfrente Y los de atrás Dos de atrás Que casi Con la pura mano Se meten Todo Más empujantes Se meten En su gran mayoría Ya nomás sería Después este Meterlos Con un golpecito Yo creo Ahorita Les voy a enseñar Como Se meten Ahí Donde están Ahí están Ya nomás es darle Un golpecito Para que queden Queden bien metidos Para adentro Con algo como esto Se le puede dar Un golpecito Con un martillo chiquito Con un pedazo de madera Darle con curia Porque si no Puede rasparla Puede rasparla Puede rasparla Puede rasparla Pintura Y ahí está Ya quedó Básicamente es todo Este Yo Recomiendo Quitarle los bajos Al acordeón Porque Así puedes accionar Más rápido Cuando estás jalando Empujando Si se está acabando El aire Pues tienes que Accionar rápido Para que Para que Tenga suficiente aire Para seguir tocando Y Alguna gente Dirá que no Verá que no quitan Los bajos Pero pues En realidad No se ocupan Para nada Los bajos Eso ya Mi opinión Mi opinión Personal sería Primero aprender A tocar el acordeón Como es Y luego ya después Este Aprender a tocar Los bajos Porque si es algo bonito Saber tocar los bajos Yo no lo he hecho Quizás en un futuro No muy lejano Aprender a tocar los bajos Junto con el acordeón Este Pero lo primero Es lo primero Tocar el acordeón Y no voy a Hacer eso Y para tocar más a gusto Pues Este Se desactivan los bajos Quítale los bajos Para que así trabajes Más rápido el acordeón Bueno raza Soy Ricardo Barrera Y espero que les haya gustado Este video Y por ahí Dejen sus comentarios Debajo Recuerden que Los invito a que se suscriban Por ahí a mi canal De De YouTube Ricardo Barrera Y también Vayan a mi página Por ahí De facebook.com Diagonal Acordeonista 100% Facebook.com Diagonal Acordeonista 100% Dejen sus comentarios Y echenle chingazo A la acordeón Gracias Y echenle chingazo Y echenle chingazo